Cuando niño caprichoso recuerdo consejos de mi preceptor Mídete y ten cuidado con los besos dados en el boulevard Porque un beso en la boca muy peligroso es Porque un beso en la boca a veces provoca un terrible querer En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca no Porque no, porque no, porque no, porque no lo quiero yo Un beso puro, tan solo imploro Y yo deploro, no me puedo de besar En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca no Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo ya no soy yo Tal existencia es mi intuición Porque un beso, porque un beso, porque un beso en la boca es perdición Oiga, joven caprichoso, diseñe consejos de su preceptor No le tenga usted cuidado a los besos dados en el boulevard Porque un beso, porque un beso en la boca, 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 en la boca no Porque un beso, porque un beso en la boca, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!